Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Tigui Prieto y estamos en una nueva noticia Se agradece muchísimo vuestro like y atentos todos porque estamos del 30 al 21 Top mejores jugadores oficiales de FIFA 17 Atentos porque en este caso, en el número 30 tenemos a Eden Hazard Con un 88 de media, como estáis viendo, pues otro embajador de FIFA 17 Con un 90 en ritmo, 91 en regates Aquí tenéis todo un jugadorazo como es Hazard En el número 29 tenemos a Ciellini, un clasicazo ya 90 en defensa, 85 en físico, un obstáculo como pone ahí En el número 28 tenemos a Peter Zek De media 88, 90 en paradas, 85 en posicionamiento, 85 en reflejos, un gran porterazo En el número 27 tenemos a Toni Kroos con 88 en pases, 80 en tiros La verdad es que un centrocampista total para este FIFA 17 En el número 26 y también con media 88 todavía está ahí Buffon con su 90 en posicionamiento Uno de los mejores porteros de los últimos años sin ninguna duda En el número 25 tenemos a Marcos Reus, otro de los embajadores y portada de este FIFA 17 90 en ritmo, 86 en regates y 85 en tiros Todavía sigue siendo toda una estrella este Marcos Reus En el número 24 aquí tenemos a Andresito Iniesta con 88 de media, 90 en regates y 87 en pases Sin duda uno de los mejores centrocampistas del mundo En el número 23 tenemos a Diego Godín, 88 en defensa, 79 en físico Sin duda uno de los mejores centrales del mundo en el número 23 En el número 22 tenemos a Philip Lamb, uno de los futbolistas como dicen aquí De los más regulares, 84 en regates, 86 en defensa Un jugador indispensable Y en el número 21 tenemos a Kevin De Bruyne Un jugadorazo también, hay que decirlo Es todo un medio centro ofensivo con 86 de pase 84 de dribbling, 83 de tiro Un jugador más que recomendable Y hasta aquí en el día de hoy Espero que valoréis la información como siempre Like y favoritos y nos vemos en la siguiente Chao